DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana venimos con un programa un poquito raro. No sabemos si es porque mayo ha sido uno de esos meses con cinco semanas, de novedades o lo que sea, pero ha habido unos cuantos números, uno que nos han entrado muy torcidos. Sí, tampoco parecían ser precisamente los más promocionados ni los destinados a remover quizás más... Bueno, todos los tíos son el favorito de alguien, supongo. Así que, para evitarnos disgustos y acidez de estómago, hemos sacado la podadora y el programa que traemos hoy, además de los irresistibles, trae en la sección de novedades todo números doces. Sí, lo cual, hombre, pues ya tiene cierto mérito porque ya sabéis que no todos los números doces suelen tener su espacio. Algunos van directamente a irresistibles, está como muy clarito. Otros tienen unos números doces y luego a veces desaparecen para siempre. Bueno, en este caso tenemos una lista que uno, dos, tres, cuatro... Bueno, veremos, veremos, iba a decir que va, se quedarán todos. Vamos a ver, empezamos hablando de Alien, número dos, de seis, escrito, si recordáis, esta colección por The Clan Salvi, con Andrea Brocardo dibujando y Triona Fardel coloreando para Marvel. En aquel número uno que era un poco como el sota caballo y rey de las historias de Alien. En familia, en planeta remoto, haciendo otras movidas, se encuentran con algo relacionado con Alien y pues entonces, por supuesto, aparece gran megacorporación malvada que tiene intereses en el asunto y pues se quiere quedar con el cotarro, básicamente. Me ha sorprendido... Entiendo que es una miniserie de seis números. Entonces, eso lo explica un poco. Tal vez, a ver, a veces me da la sensación de que el ritmo al que va es casi más propio de una miniserie de cuatro más que de seis. Pero el nivel de deterioro de la situación del número anterior a este no, durante este número dos, es pasmoso. O sea, las cosas se van a la mierda a una velocidad de vértigo. Sí, sí. No, o sea, de hecho, terminé de leer el TVO y dije, fíjate tú que yo creo que a esta colección le falta una S al título. Es como, da más esa sensación de aliens, o sea, joder, hay un montón, que el rollo este alien de una criatura extraña que... No, no. Aquí hay gente que ya sabe lo que hay por medio y tal, y hay un montón y es una movida. Y, pues, me ha gustado. Se cuida mucho dedicarle, pues, una pequeña escena, algunas más generosas, otras menos, a cada uno de los tres miembros de la familia, a veces explicitando algunas cosas en algunas escenas, en otras más bien simplemente insinuándolas o dejando caer cosas. Y el resto es carne de cañón pasándola de manera horrible, mientras los aliens hacen cosas de alien. Sí, bueno, tampoco es como que los aliens tengan una rica cultura de arte y ensayo, que solamente hacen una cosa, que es matar. Sí. O sea que, pues sí, pues se dedican a lo suyo. No, lo cierto es, uno, lo que decías, es verdad, la situación se deteriora bastante rápido y bastante pronto. Y la situación, para mí, empieza a resultar ya interesante, más por el ver realmente, ya sabes, cuánto se va a joder esto, y cómo van a sobrevivir, si es que es posible sobrevivir a esta situación, cosa que no está nada clara a juzgar por el final del número. Bueno, es lo de siempre. Siempre te podrías escapar a tiempo. Si te leyeses el guión y supieses lo que iba a pasar, te podías haber ido. De hecho, no habría sido en primera instancia. Ya, ya, no. Los aliens, ja, ja, ja. El organismo más peligroso de la galaxia, no sé qué. Pues si tan listo eres, hazte naves. Ah, tan listo no serás. Es aún más listo, van en la tuya. Porque siempre hay uno en la bocega de carga. Está bien, es muy divertido, pero también es, o sea... Es un tebeo de alien. Es un tebeo de alien. Normal y corriente. Sí, y pues igual que el número uno, bastante predecible. Porque una vez que todo se va a la mierda, pues como decían, los aliens no son conocidos por sus intrincadas estrategias de engaño y no sé qué. No, 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 para nada. Pero está bien, o sea, el tebeo tiene un buen ritmo, los personajes están chulos. A ver, acción tampoco porque los enfrentamientos son bastante breves, por decirlo de alguna manera, pero están bien construidos. El desastre está bien planteado. No lo sé, es un tebeo muy divertido. O sea, además, tiene una atmósfera como bastante sencilla, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay... A ver, también podría ser algo negativo, no digo yo que no, pero la atmósfera no va súper cargada. No es un tebeo increíblemente oscuro, súper asfixiante, claustrofóbico, de terror y tal. No es ese tipo de tebeo, es un colareado mucho más sencillo, mucho más tranquilo, que apuesta por, oye, todos sabemos lo que es alguien aquí, tampoco vamos a asustar o meter miedo a nadie. Así que vamos a divertirnos un poco con el tebeo, entre comillas, con alguna escena bastante loca. Aquí involucra una mochila. No es que quiera necesariamente hacer chirigota a costa tuya, pero, quiero decir, supongo que a estas alturas sabemos distinguir el número 5 del número 6, porque estoy viendo la página de créditos y pone parte 2 de 5. Pues Comixology decía de 6, tío. Pues Comixology sabe menos que mi abuela de tebeos. Comixology me ha timado. Porque estoy viendo aquí 2 de 5, parte 2 of 5. Y digo yo que los tíos que publican el tebeo sabrán mejor que Comixology. Igual te la lían, es el nombre del arco, pero igual el número 6 que te jode y es un solo número, no tendría ni pies y cabeza. Evidentemente, pero yo qué sé. Bien, pues es que ahora empieza a tener más sentido que, oye, pues efectivamente... Uno menos. Correcto, tienes un número menos, pues sí, tienes que ir rapidito. A ver si lo he corregido ya de un día para otro. Porque para cuando te des cuenta, pues has llegado ya al número 4 y esto se te ha acabado. Bueno, no, bien, o sea, lo esperable, pero pues perfectamente correcto con su interés. Aquí sigue poniendo 2 de 6. Sigue poniendo 2 de 6. Pues no se aclare. Ya, ya, ya. Sin más. Bien, pues alien, hay unos aliens y hay humanos. Son carne de cañón y otros no, porque tienen nombre y apellidos. Pues tienen que hacer cosas, intentar sobrevivir. En la sinopsis del 5 no pone nada de que sea el final explícitamente. No. Bueno, pero a que tampoco tienes un número 6, una sinopsis de un número 6. No, pero es que claro, esto va a tres meses vista. Ya, ya. No hay una ficha del número 6. En el 5 sigue poniendo también 5 de 6, ¿eh? En el 5, sí. Quiero decir, es muy raro todo. Bueno. Bueno, desentrañaremos el misterio de los números bailables que bailan. Dentro de 3 o 4 números. Eso es, exactamente. Pero bueno, en cualquier caso, que bien. Si te va el rollo alien, pues es una historia simpática. A mí es algo que me gusta. Cuando se pone muy intenso y se pone en plan, no, voy a crear una cosa muy específica o muy de terror, o voy a montar algo relacionado con la mitología o tal, también puede estar bien. Pero un TVO sencillo alien bien contado... Es lo que te iba a decir. A mí lo que más me gusta es que no se andan con gilipolleces. Oh, los xenomorfos que no sé qué. Yo no soy súper fan del rollo este... Meterse mucho con el lore y tal. Las películas para mí siempre han sido muy viscerales, independientemente de que no, no. Porque esto hay todo un montón de lore detrás y tal. Me parece muy bien. Al que le interese, fantástico. Pero no es mi caso. Yo estoy muy contento con lo más visceral y lo más directo. Es decir, pues estás en una situación de mierda y encima hay monstruos. Básicamente. Alien 2 de... 5, entonces. Alien 2. La venganza. Alien 2, suponemos que de 5, si no será de 6. Escrito por The Clansalby con Andrea Brocardo. Dibujando y Triona Farrell coloreando para Marvel. Vale. El otro número 2 que tenemos, bueno, el siguiente número 2 que tenemos es All 8 Eyes, número 2. En este caso, escribe Steve Fox, Piotr Kowalski dibuja, Brad Simpson colorea para Dark Horse. También conocido como el te veo aquel de las arañas, hace unas semanas. Sí, sí, sí. Del tío hobo que iba cazando arañas gigantes por New York y el pobre desgraciado que se cruzaba en su camino y ya no podía dejar, no podía olvidar lo que había visto. Sí, básicamente es en Nueva York que hay arañas gigantes y nadie lo sabe. A ver, todo el mundo, mucha gente tiene algún encuentro raro de esos que intentas olvidar, pero la gente no se preocupa. Y nuestra última línea de defensa, pues es un pobre sin techo que tiene una cruzada brutal y el chaval joven que por vicisitudes de la vida se cruza en su camino. Bueno, en su y en el de su perro, que es adorable. Es gracioso porque el segundo número me ha gustado bastante. La verdad, es como... Tenía mis sospechas de que si el segundo mantenía un poco el ritmo, te iba a entrar mejor que el primero. Sí, es como... Vale, venga, ya sabemos de qué va todo esto. El te veo... Se permite presentarnos otras situaciones donde esto pueda ser un problema por múltiples motivos, no necesariamente porque hay animales gigantescos por ahí. Y otro ángulo, digamos, más institucional, más político, más lo que sea, que pues le da, bueno, un poco de salsa al asunto. Puede que nos esté presentando incluso a un tercer personaje protagonista, lo cual, oye, pues siempre está bien. Y en general, pues presenta la historia de manera interesante, establece ciertos antagonismos un poco más personales también. Es uno de esos TVOs... A ver, tampoco similar al ARIEM. A mí me ha recordado más al... Aunque no tengan mucho que ver, ¿eh? Al We Rage Titans del año pasado. Que es un TVO de familia en el que unos mechas y tal y unas movidas. Un TVO directo y sencillo que nos gustó mucho porque estaba muy bien hecho. A este le pasa algo parecido. Son TVOs muy distintos, el estilo artístico no tiene nada que ver, etc. Pero es como, pues... ¿Qué pasaría si Arañas Gigantes y el único que está aquí en la cruzada es un Homeless? Y recluta y tal, a un chaval que... Y ya está. Es casi una sinopsis de película de principios de los 90, finales de los 80. Ese rollo y plan, da igual que sea aracnofobia o temblores o cualquiera de estas de... Pues hay bichos y, pues... Pues un grupo diverso de ciudadanos de a pie se tienen que hacer cargo porque las instituciones no están a la altura. Me hace mucha gracia porque es a veces como un tropo muy estadounidense el rollo este. Las instituciones no están a la altura, pero es como... Esto es universal, eh. Quiero decir, ¿habéis mirado últimamente a nuestras instituciones? A ver, empecemos a nombrar cuáles están a la altura. O sea, fuera bromas. Al margen de eso, lo cierto es que el TVO hace un buen trabajo eligiendo dónde quiere poner el punto de interés, cuáles son las escenas un poco que va a ir enseñando. Y, sobre todo, consigue ya en este segundo número establecer del todo el mundo en el que se mueve, la atmósfera general, el ritmo. Porque, bueno, ha pasado un tiempo entre el número uno y el número dos. Y, bueno, pues... Sí, porque lo que es a nivel cosmogónico, extravagante, no hay nada que establecer. Y, en plan, no, pues estas arañas, hay arañas gigantes porque estos y otros motivos de ciencia, magia, lo que sea. No, 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 no. Es como... Entonces, simplemente un mundo como el nuestro y ya está, no hay nada que establecer. Siempre hay algo que establecer. No importa que el TVO sea contemporáneo y realista. Tienes que establecer cómo funcionan los ritmos de tu TVO, qué atmósferas buscas, qué temas estás tocando, cómo va afectando las cosas a los personajes con el tiempo. Eso lo vas estableciendo poco a poco y lo dejas, de alguna manera, caer de manera casi invisible en el TVO. Y es cuando, pues, puede ver el lector de alguna manera si entra o no, si conecta o no. Simplemente la manera de hacer las cosas. ¿Qué escenas has omitido? Cuando uno de los protagonistas tiene una conversación personal con alguien intentando convencerle de lo que está pasando, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se lo toma? ¿Qué buscas con esa escena y tal? Esos pequeños momentos que tienes aquí y allá son los que, de alguna manera, te delatan el TVO, lo que te lo explicitan. Es decir, mira, este TVO es así, porque hemos elegido que esté esto, esto, esto y esto, estas escenas, y todas estas que igual tenías en mente que podría haber, no están. Sí, no, y después me gusta también que la caracterización de los personajes, la mayor parte de ellos entran en el gran denominador común de lo que pasaría en el mundo real. Es como la gran mayoría de la gente no se lo cree, el que ha visto algo o intenta olvidarlo o intenta avisar, y el resto de la gente pues pasa un poco olímpicamente y todo el mundo es como un poco, es un poco gilipollas con las cosas. Me vienes aquí con arañas gigantes. Me vienes aquí con arañas gigantes, yo solamente estoy aquí para hacer mi trabajo, mira, yo llego, ficho y me voy a casa, no me líes, no te hagas el héroe, etcétera, el tipo de cosas que te puede pasar realmente. Sí, 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 pero eso es, toda esa tónica un poco rara, un poco, que ya te digo, que en ciertas épocas cinematográficas se ha explotado de esa manera un tanto extraña, da igual que hace fantasmas mismo, en plan, no, bueno, va y esto, y las autoridades, las autoridades, nada, esto nosotros. Sí, no, y está bien porque pues las autoridades son, no me líes. En este caso sí, en este caso el retrato pues es poco alagüeño, sobre todo a nivel político, policial menos, pues tienes un poco de cal y un poco de arena, pero a nivel político es terrible. Es un poco como, pues no me líes. No me líes. No me líes. No, está bien, la verdad es que, pues es eso, tiene, a ver, yo entiendo también que no es el TVO más bonito de ver, yo creo que esto ya lo dije también con el número uno, no, 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 no es visualmente una pocholada de mirar, no, es... Es un TVO de arañas gigantes. Sí, a ver, no le corresponde serlo, pero vaya, no sé, está bien, funciona, cuenta la historia, la hace avanzar, no comete grandes tropelías en ningún frente, y eso suele ser ya una gran victoria, porque normalmente pues las historias que no están como muy bien pensadas acaban cayéndose a trocitos muy pronto. No, y que cuando le das varias vueltas al TVO siempre te acaba rascando algo en plan, ah, no, pues las onomatopeyas aquí, no sé qué, ah, no, pues está cara en un segundo plano, no sé cuántos, no, no, el TVO está muy bien traído, está muy limpio, los pequeños, a ver, flashbacks que tiene un poquito aquí y allá de, ah, pues a mí ya me pasó una vez que me encontré con esto y tal, el tratamiento de color los destaca bastante bien, cada viñeta con su propia atmósfera y está bien, cuando se trata de retratar los diálogos y de utilizar ocasionalmente las minúsculas para bajar el volumen o hacer la voz más temblorosa, funciona muy bien, no sé, no es, ya te digo, el ejemplo que me recuerdas es el We Ride Titans, es como es un TVO extraordinario, pues igual no, no, pero está tan bien hecho que le coges cariño. All Eight Eyes, número 2, Steve Fox escribiendo, Piotr Kowalski dibujando, Brad Simpson coloreando para Dark Horse, y como todavía no habíamos hablado de, sí, sí, hemos hablado de Marvel, bueno, no habíamos hablado del Marvel superheróico, pues tenemos a continuación Warlock Rebirth, número 2 de 5, esperemos que esto esté bien, escrito por Ron Marth, dibujado por Ron Lim, entintado por Don Ho, con colores de Rómulo Fajardo Jr. Pues este arrebato retro de, pues cuando Warlock tenía la Guardia del Infinito, introducimos esta aventura, que pues para fans de la época y el grupo, pues básicamente los momentos clava, porque pues tienes a la estrella invitada que esperarías tener este tipo de situación, los derroteros por los que caminas son los habituales de la época. Sí, sí, es todo, quiero decir, gente hablando acerca de qué pasa con el alma, el no sé qué, lo metafísico, el tal, el yo, la identidad, el no sé cuántos, y en realidad pues unos mamporros cuando hacen falta, y pues lo que tú decías, el personaje invitado que estaba omnipresente de personaje invitado en esta colección en su momento, que es como, pues, es lo que hay. Creo que en buena parte según qué épocas, en general. Sí, sí, ¿no? Y bien, y después, a ver, el desarrollo de la historia en este segundo número, pues todavía está como muy en pañales, que es más de expandir el problema, este segundo número, que de otra cosa. Bien, algún lector que igual no esté muy familiarizado con cómo se hacían las cosas, le va a sonar un poco a como, pues, aquí lo solucionan todo un poco como, hacemos esto y esto arregla cosas. Sí. Que es un poco como, bueno, lo hizo un mago. Lo hizo, lo hizo, es un poco lo hizo un mago, pero... Es un poco lo hizo un mago que, ve, pero en realidad es como funcionaba, era ese rollo, ¿no? Porque la conexión entre lo místico y tal y no sé qué, y bueno, a mí me hace mucha gracia. Hombre, pues la otra alternativa que tienes es que el malo vaya a hacer sus cosas de malo, tú vayas y le des puñetazos y le impidas. Pues bueno, siempre está añadirle un pequeño giro antes de que vayas y le des puñetazos y se le impidas. Sí, exacto. Porque lo uno no va a quitar lo otro a lo largo de la serie, vaya. Sí, no, bien, bien. A mí todavía se me hace un poquito raro verlo con este aspecto moderno, entre comillas, este color moderno. Sí, es un TVO fuera de su época, ¿no? Es lo que pasaba con el motorista fantasma de Dan Ketch de hace un par de semanas. Porque aquí el dibujo es Ron Lim. O sea, quiero decir, aquí no hay... No, o sea, aquí en realidad lo que ha cambiado, aparte de las tintas, es sobre todo el color. Y sobre todo cuando tienes un diseño como el de Adam Warlock, que este Adam Warlock tenía todo el cuerpo ensombrecido. No se le veía más que una parte de las piernecitas y los brazos y tal. Pues queda un poquito... A ver, no es que quede mal, no queda como quedaba en los 90. Y que encima en esa época no estabas leyendo los TVO en digital también. Con lo cual, depende del papel elegido, pues si era satinado iba a quedar rarísimo porque iba a hacer un montón de reflejos. Y si no lo era, el papel, si era un dramaje de un gramaje decente, iba a chupar toda la tinta y iba a quedar deslavao. No iba a quedar tan negro como queda ahora. Con lo cual, quiero decir, si quieres un color que se le parezca, tienes que ir deliberadamente a reproducirlo. No basta con que elijas una manía de color similar porque el resultado va a ser muy distinto dada la diferencia entre medios. Sí. Por lo demás, la historia de Warlock, que se repetía una y otra vez en los 90. Warlock tiene dudas. Warlock no sabe exactamente qué. Warlock se encuentra con algo y no sabe cómo reaccionar. Así que posiblemente tengan que ser sus allegados los que resuelvan el asunto porque él está muy ocupado mirándose el ombligo. Exactamente. Muy divertido, está muy bien. Para los que no leyeran nada en esa época, les va a sonar todo un poco a chino y les va a parecer raro porque, claro, las conexiones y las relaciones entre personajes se dan por asumidas, se dan por sabidas. Esto es un TVO para el fan. Con lo cual, pues bueno, no es que sea un punto de entrada en plan, hostia, he visto la tercera de Guardianes y tal y voy a adquirir este TVO sale en Warlock y la Mora y tal. Ni se te ocurra. Nada que ver. Nada de nada. Vamos. Pero, pues eso, para lectores de largo recorrido y fans, pues tiene su gracia. Warlock Rebirth, número 2 de 5, escrito por Ron Marth, dibujado por Ron Lim, entintado por Don Ho, con Rómulo Fajardo Jr. a los colores para Marvel. Y el último de los números doces, pues es quizá el que con más ganas esperaba yo, la verdad, o sin quizá de toda la lista, se trata de World Tree, número 2, escrito por James Tynon. Cuarto, Fernando Blanco dibuja, Jordi Veller colorea para Image. En esta historia en la cual, pues, internet te pudre el cerebro, básicamente. Dicho pronto y mal. Sí, ¿no? Como sinopsis es difícil decir más con menos. El que quiera más detalles sobre el asunto, pues le puede echar un vistazo al primer número que lo deja, a efectos de lo que necesitas para leer el TVO, más que claro. Otra cosa es que tenga sus misterios y demás la colección, evidentemente, pero a efectos de entender lo que pasa, más que claro. Y este número me ha pillado un poco fuera de juego. O sea, abre más frentes de los que esperaba, aunque sí que esperaba que ampliase un poquito horizontes. Pero su capacidad de sintetizar y de crear carácter en las escenas es sorprendente. Sí. Sin embargo, no... No... A ver. A ver. Las escenas están bien. Sí. La presentación de todos los personajes que hace este número es fantástica. Me da la sensación de que estoy leyendo escenas sin conexión aparente unas con otras. Es decir, es la trama, la trama, la supuesta trama el que hace que todo esto esté en el mismo TVO uno detrás de otro. Pero, digamos, es como... Es que me estás presentando demasiadas cosas diferentes al mismo tiempo en el mismo número. Entonces, a ver, pues no pasa nada. Pues me lo leo. Quiero decir, para eso me has puesto una historia que empieza al principio y que cierra al final para que, en cierto modo, me dé una sensación de estructura que engloba todo. Pero, en realidad, son escenas sueltas en lugares diferentes con personajes distintos. Son tres escenarios distintos, sí. Básicamente. Entonces, bueno, esa sensación de unidad, de tal, pues se me resiente un poco. Bueno, a ver. Al final, una de las escenas que está justo, bueno, justo, aproximadamente en el centro, o sea, el principio en el centro es bastante corta. La gente que sabe lo que está pasando y la gente que se está reuniendo para evitar que suceda o para minimizar los daños de lo que está pasando son los que reciben menos tiempo. Sí, esa es otra de las cosas también que es un poco como joder, macho. Joder, macho. Ya te vale. Pero bueno, tiene que formar parte del plan. Son, entre comillas, como quien dice, cuatro páginas de decir, bueno, esto nos estamos preparando y nos estamos juntando para las movidas. Sí, pero echa a rodar un poquito el desastre. Mueve los personajes por sitios. ¡Eh! ¡Qué pareja de policías tenemos aquí! ¡Madre mía! ¡Fantástico! ¿En qué? ¿Qué son? ¿Dos páginas de diálogo? ¿Tres páginas? Con la pareja del final pasa lo mismo. Una, dos, sí, sí, con la pareja del final lo mismo. Además, desde ángulos, en realidad, bastante parecidos. Es como, vamos a hurgar en lo más íntimo, pero en el lado, digamos, menos... A ver, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No es menos amable. Es como, bueno, sí, un poco sí. El lado menos amable de lo íntimo de esos personajes. Esas cosas que normalmente no dirías, pero que por alguna razón estos personajes lo expresan abiertamente. Y es muy graciosa. Y está muy bien escrito y está muy bien contado, en general, porque tienes gente hablando mucho rato y esto también hay que hacerlo interesante en páginas. Es más íntimo y más agresivo en ese aspecto de lo que esperaba. Porque, quiero decir, tienes otros teos escritos por Tainon que no son tan así. Y siendo la temática muy cercana, si te vas a The Closet, por ejemplo, que se están tirando los trastos entre el matrimonio, tampoco van a según qué lugares entre ellos. Por ejemplo, si te vas a la casita del lago, evidentemente hay un montón de comentarios íntimos, pero no hay esa igual sordidez, es la palabra. Aquí la hay. Y en parte es también por ese traslado de este internet tóxico. La habitación que sale privada también, sin diálogos, dice mucho de quién es la habitación. Me hace mucha gracia y no hay una sola palabra en esa escena. Y voy a decir en esa splash. No es del todo correcto porque va a subir vida de viñetas. Pero la habitación habla por sí sola cuando entra el personaje en ella. Y es como, vale, bien, lo pillo, te apetece hurgar en según qué territorios, está guay. Pero es chocante. A mí me ha gustado muchísimo el TVO, pero no esperaba que tomase según qué caminos. Yo tampoco. Y por otro lado, después de haber oído hablar un poco a Tainon, empiezo a pensar que lo último que está mostrando aquí es sutileza. Creo que hay bastantes cosas que te las puedes tomar face value. Aquí de decir, no, hombre, sí, claro. Te está contando lo mierda que te puede hacer estar expuesto permanentemente y a veces voluntariamente a lo peor. A lo peor de internet. De internet. Es como... Sí, eso queda bastante patente en el TVO. Evidentemente dramatizado, pero... Que, bueno, es gracioso cuando todos tenemos un internet en el bolsillo, en el móvil, y pues estamos continuamente acudiendo a ella para cosas. Sí, sí, pero con ese ángulo sórdido e íntimo en según qué cosas, con cómo se retrata la habitación de uno de los involucrados y tal, alude a territorios más específicos, que está bien. Y después, visualmente hablando, me sigue resultando muy interesante y muy atractivo en algunos momentos y a ratos todavía un poquito más chocante. Tienes tus fricciones con el estilo artístico. No, no, no son... No es exactamente fricción. Es más un rollo de... Joder. O sea, veo lo que estás haciendo y entiendo que lo estés haciendo. Pero la madre que te parió. Quiero decir, cómo puedes ser así de radical en lo que estás haciendo. Hay una página en la que sale un personaje de un edificio y sale al exterior. El interior es azul o azul verdoso y en la tercera viñeta son cinco viñetas horizontales, pues era la altura de qué, de la página 20 o 18 o una cosa así. Y después tienes tres viñetas naranjas, totalmente naranjas. Que es como, hostias, esto es el atardecer, es que tu mundo está podrido. Yo, quiero decir, ¿por qué es todo tan naranja? No, es como... Y es, pues eso. Y luego, en cambio, pasas la página y vas a una noche más o menos estándar. Y dices tú, vale, una noche más o menos estándar. El naranja lo retiene desde el principio de la escena. La primera vez que se muestra es exterior, con la presencia de los policías. Bueno, policías. No sé muy bien cómo llamarlos, pero sí. Agentes de la ley, supongo. Sí, 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 ya entran ya, sí, pero por eso, digo, es un poco como... Entran en naranja sobre blanco recortado. Y después tiene el rollo este de las personas que están en las viñetas de fondo, que es como si estuviesen dibujadas en un estilo un poco distinto. Es como... No es que estén de fondo y están desdibujadas porque están de fondo, porque están de puta madre dibujadas. Es decir, puedes meterles zoom hasta el infinito y aquí hay bastante definición. Lo que restas es contraste, punto, ya está. O sea, el segundo plano lo mantienes igual, pero bajas el contraste. El negro no está en negro, los blancos resultan blancos y ya está. Bueno, con los blancos no juega, porque los blancos ya son como quien dice territorio de Bel Air, de alguna manera. Pero lo que hace es quitarle contraste al fondo. Sí, sí, no, pero... Vamos, que es un TVO de contrastes. Pues es lo que hay, vaya. Lo demás, tampoco creo que el TVO haga gran cosa por la trama. Quiero decir, hace mucho por presentarte personajes interesantes y molones y por expandir esa sensación de que aquí se está cociendo algo gordo, pero pues va a haber que seguir leyendo. Sí, se toma esos tiempos, tampoco... No queda más cojones que seguir leyendo. Muy, muy chulo, la verdad. Es lo que hay. Funciona bien y... Ya digo, y creo que clava bastantes cosas. Pero bueno, habrá que ver. World Tree, número 2. James Tainon IV, escribe Fernando Blanco, dibuja Jordi Bel Air, colorea para Image. Y como estas eran las cuatro... Novedades, no. Los cuatro números doces que teníamos, pues vamos a pasar ya directamente a los irresistibles. No solo de novedades, vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los irresistibles de la semana. Y después de la música imaginaria que nos hemos imaginado nosotros, pero que supuestamente estará en el programa... Ya sé, que tendré que poner en pospro. Exactamente, pues entramos de lleno en estos irresistibles que vienen encabezados en realidad por una colección o un arco de una colección que termina. Se trata de Barbaric Hell to Pay, número 4, que supone el final del volumen, aunque a estas alturas imaginamos que no es ni mucho menos el final de la colección. No, 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 no es el final de la colección. De hecho, tiene al final un cebo para Queen of Swords, creo que lo han llamado. Ah, vale, o sea, que van a expandirse. No lo sé, no lo sé porque no he mirado. Es final del volumen 3, pero no te pierdas Queen of Swords número 1. Funciona muy bien, funciona muy bien, pero hay una cosa casi imperdonable que hace este número. No le da a Hacha prácticamente posibilidad de tener presencia. Y eso, mal. Hay que darle... Eres muy fan del Hacha. Soy muy fan del Hacha y quiero más Hacha. Y en este último número hay que solucionar tantas cosas que no hay suficiente Hacha. Hombre, el asunto está en que la serie comenzó con tres personajes y ahora tiene literalmente el doble. Sí, razón por la cual, pues oye, mira, os damos y eso un spin-off y salís de aquí porque empieza a haber demasiada gente. No sé cómo lo van a tratar, pero podría ser, sí. Lo demás, pues Barbaric, quiero decir, cómo se arreglan aquí. Aquí sí que se arreglan los problemas con violencia y de ninguna otra manera. Se arreglan con violencia y, pues, se ve quizás eventualmente con alguna clase de acto un poco más desprendido. Pero... Me gusta mucho el TMO. Es más flexible con sus maneras de trabajar. He hecho un poquito de menos lo monolítico de los colores del primer volumen, tal vez. Es como, no, aquí tenemos rojo y verde y se acabó. No tenemos más colores. Aquí, evidentemente, cada vez que la colección ha ido variando más de entornos de reparto y tal, ha sido bastante más flexible con sus entornos y sus colores y tal. Lo sigue utilizando de la misma manera, que es para el mayor impacto posible en cada viñeta en la que necesite gran impacto. Con lo cual es fantástico, ¿eh? Pero se ha abierto, literalmente, a la medida que se ha abierto el mundo, se ha abierto la manera de tratarlo, a nivel de acting y a nivel de color. Y la verdad es que es una colección, una saga, una serie de colecciones, pero da igual, a la que le estoy cogiendo mucho cariño. Sí, hombre, a mí me da un poco de pena que no me resulta tan graciosa como al principio. Quizá porque me cogió muy con la guardia baja y tal, y quizás también porque algunas de las ideas más potentes estaban al principio, que es cuando estás arrancando. Nunca sabes cuándo te va a pillar con la guardia baja, ¿eh? Quiero decir, porque la idea es súper tontorrona, sobre todo en el primer volumen que te es un reparto muy limitado, la cosa es muy básica, es como un hacha que hable y quiere sangre y tal. Es la cosa más tonta del mundo, pero como te entre bien, estás perdido. Entonces, sí, este número diversifica más sus gracietas, porque el personaje con cara de esqueleto, pues en fin, es que no recuerdo cómo se llama. Sí, Gaba o Gábar o alguna cosa así. Gam, no, sí, Gaba creo que, sí. No se me hace mucha gracia. Al final es eso, es como, le están permitiendo a otros personajes tener sus momentos también más cafres, sus momentos más graciosos, sus momentos más heroicos también. Entonces, se desvía la atención de tu trío principal. Gaba. Gaba. Con apóstrofe. G-A apóstrofe. Bar. Es un poco un capullo, me encanta. Sí, 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 pero sigue un poco la línea de los personajes. Que presenta esta colección, es que todos son un poco capullos aquí. Pero bien, o sea, resuelve bien. He acusado un poco, entre número y número, del rollo este de los... A ver, exactamente, ¿qué estaban haciendo aquí? Ha pasado más tiempo de lo habitual, entre el número anterior y este, creo. ¿Y por qué este nombre no me evoca una imagen de algo o de alguien? Es como, esto no debería... Están hablando de fulanito, pero aquí está menganito delante. Y que... He acusado un poco, ¿eh? Bueno, lo bueno es que la edición española, si no recuerdo mal, la estaba sacando directamente en tomos. O sea que... Sí, 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 fantástico. Pum. De una sentada. Te lo enchufas de una sentada y te quedas más a gusto que nadie. Ideal. Vamos, es que ya este es que es el tercer volumen. Es la tercera. Que es que a estas alturas ya hablar de esto es pues porque hacemos trampa. En plan, no, un número uno de Barbaric. Vamos a hablar del primer número del volumen tres de Barbaric. Es como... En los irresistibles está siempre porque, pues, es una parte de ellos. Saldría de esa manera. Pero sí, sí. Si no, normalmente el número uno recibiría menos atención, pero bueno. Es lo que hay. Vale, Barbaric, Hell to Pay. Número cuatro, final del tercer volumen. Y no te pierdas la reina de espadas, aparentemente. Ya veremos. Ya veremos. También hemos tenido el número tres de Doctor Straining. La colección nueva, pero no exactamente nueva porque es un continuo del Doctor Extraño. A la cual le toca un poquito limpiar. A ver, tampoco muchas incógnitas, pero bueno. Seguir un poco con el embrollo este de qué es lo que está pasando. Pero se toma un pequeño descanso porque Dormammu viene de visita. Ah, este es el tipo de número que yo quería para el Doctor Extraño cuando hablaba de unos números que hablen un poco del entorno del Doctor Extraño sin ser necesariamente una puta amenaza que hay que solucionar, que permita respirar un poco a los personajes, que sea hasta cierto punto autoconclusivo y que nos expanda un poco los horizontes de que el Doctor Extraño no es un señor que va por ahí echando rayos malayos a demonios. Que es como, hombre, pues sí, cuando hace falta pues echará rayos malayos a los demonios. Cuando es Clea, sí, pero... Y pues eso lo tengo aquí. Así que estoy muy contento. Cuando lo he leído he dicho, bueno, este es el tipo de número que le encanta a Orquídea. Sí, sí. Tal cual. Una cosa autoconclusiva que se resuelve de forma no ortodoxa, que además habla de cómo ve el personaje las amenazas. Fantástico. Sí, sí. La única pena, pues que no tiene mucho espacio para Clea. Ya, ya. Pero es que todo no se puede. Bueno, es lo bueno de una colección. Es como, bueno, le dedicarás ya los números a según qué cosas, según lo vayas viendo por tu uno. Siempre y cuando reciba su espacio no tenga un problema. Tiene su peso al final, con lo cual fantástico. Sí, no, y está... Aunque no le esté dedicando tiempo, sí que le está dando presencia a otros personajes que están haciendo otras cosas. Es decir, tú como lector ya tienes en la cabeza, más o menos, cuál es el mundo expandido del Doctor Extraño y de los... Sí, su realidad actual. Sí, no sabes muy bien en qué anda Wong con la cosa esta de Wong, pero sabes qué anda. Sabes que está por ahí cosas. Se dice cuando sale y... Y pues tampoco tienes muy claro qué es lo que pasa con los señores estos de la guerra que están por ahí desperdigados por el día, pero sabes que están por ahí y que pues a algunos les están haciendo la puñeta. Y bueno, pues ya nos meteremos después en ello. Son elementos recientes de la continuidad del personaje, de los personajes, con lo cual pues están ahí flotando en el aire. Y recurres a ellos según es necesario. Oh, y eso que hay una parte del tebeo que es... O sea, que solamente le falta... Bueno, solamente le falta no, porque lo tiene. Tal y como sucedía en Doctor Extraño, Chicero Supremo, número 50. Nota. Doctor Extraño, volumen 3, número 4. Es algo... Doctor Extraño, volumen 4, número 16. Es algo que no me suele gustar, pero a veces es... En este caso, el uso en este caso es muy específico, porque es literalmente el Doctor recordando pequeños momentos de su propia historia, algunos del año Catapún. Sí. Con lo cual son más un guiño hacia el lector, que no realmente un... Necesitas leer este número para entender lo que está sucediendo. No, porque además es una selección. Su uso es cómico de cara a buscar el guiño y no de cara a que necesites contexto para explicar según qué cosas. Luego, aparte, el número trae una historia de complemento. Luego, el número trae una historia de complemento. Sí. Ah, sí, sí, es verdad, sí trae una historia de complemento. Nico Minoru, el Doctor Extraño y sus aventuras supermanga. Sí, correcto. Por simplificar un poquito la explicación del estilo. Sin más, una historia corta graciosa, que está bien. Me ha hecho mucha gracia el comentario de... En la vida real parece tipo viejo. Que es como... Sí, claro, pues cuando tienes 15 años todo el mundo es viejo. Sí. Es lo que hay. Este de las sienes canosas y tal. Sí, sí, sí. Totalmente. No, bien, la verdad es que... Bien. Es como... Jeff Mackay. Bien. Pascual Ferri. Bien. No me voy a acordar de... Del color. Del color. Lo voy a mirar. Heather Moore. Heather Moore, por Dios. Bien. Claro que sí. Pues la verdad es que sí, muy contentos con la colección. Llevas a otros números de esta renumeración y de esta situación específica, pero... No me había fijado en el título del número, del capítulo del episodio, que es un poco como... Homenaje tonto y tal. El otro, ¿eh? Ah. El de Close Encounters of a Strange Kind. Buena suerte traducen. ¿Encuentras en la extraña fase? Sí. O algo así. Y ya está. Porque si quieres hacer el homenaje en cuanto es la tercera fase... Que pues te debería tocar, porque es lo que hay, pues... Sí, sí, no. Bien, bien. Fantástico. Quiero decir... Adelante. Que siga muchos números. Ojalá. 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 Doctor Strange, número 3. También hemos tenido un número 7. Friday. Número 7 de Friday. Esa maravilla de colección de Panhand Syndicate. En el cual le toca un poquito, después del megafollón del número 6. Porque no hay otra forma de definir lo que pasa en el número 6 que un megafollón. Aquí, una vez que ya sabes dónde estás, le toca tomarse un... A ver. Definir este número como tomarse un respiro es un poco raro. Porque hay un Sara bastante importante. Pero, como por motivos de la trama recorre caminos hasta cierta medida ya conocidos, el lector permite... se puede permitir cierto descanso, cierta paz mental después de que el número 6 fuera muy drama y mucho drama. A ver, este número 7 tiene uno de esos recursos narrativos, desarrollos, llámalo H, que en general, detesto bastante. Sí. No... No soy muy amigo de esto. Porque la mayor parte del tiempo, lo que estoy pensando es que estoy perdiendo mi tiempo para llegar al elemento realmente importante de toda, digamos, de toda la escena o la razón de ser, de que estemos desarrollando todo esto. Sin embargo, como otro montón de cosas, depende de cómo esté hecho. Eso te iba a decir. Puede estar bien hecho y puede estar mal hecho. Y cuando está bien hecho, uno se olvida de que le pueda gustar o disgustar cierta cosa porque está bien hecho y está disfrutando mientras lo lee o lo ve o lo que sea. Y va a empezar a poner ejemplos de anime de los que te ha gustado este recurso. Bien. Ejemplos bastante más agresivos que este, por cierto. Sí, 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 sí. Pero bueno, no deja de ser siempre, para mí, un testamento de lo bien que hace en su trabajo los creadores cuando me fluye de manera muy natural y sencilla y pues solamente a posteriori me planteo que quizás este es el tipo de cosa que no me gusta mucho. A ver, es la diferencia entre tener una claridad de ideas muy específica de decir, mira, quiero esto, esto y esto y lo voy a tratar de esta manera porque tengo todo el recorrido muy claro, tengo todo el recorrido muy preciso, todo lo que está, está ahí por una razón, bien sea mantener un ritmo concreto, construir una atmósfera, introducirnos en la mente del personaje en un momento desesperado, sus dudas, quiero decir, todo, o sea, no sobra nada de lo que está, con lo cual el recurso que utilice casi es lo de menos, entre comillas, es decir, ah, es que no me gustan los temas que tienen un flashback o un flashforward o mucho diálogo, mucho monólogo interno o no me gustan que los temas sean mudos y quiero que tengan texto muy oscuros, muy claros, muy saturado, el color muy, da igual que recurso sea. Cuando está utilizado con esta claridad de ideas es muy difícil resistirse a que funcione y punto. Es que funciona muy bien, es que funciona muy bien, es que Marco Martín es muy bueno, es que es muy bueno. Y probablemente pues porque no está publicando regularmente con ninguna de las editoriales superheróicas y tal y cual, a mucha gente se le olvida. Y es como, no, no, porque es capaz de hacer de una viñeta, de una viñeta, digamos, normal, de una viñeta de transición, una viñeta de, pues, chico, a veces para ir del punto A al punto B necesitas poner algo en medio, ¿no? Que te dé la transición, hacer alguna de las viñetas favoritas de este maldito te veo, como el de el tío corriendo y la sombra sobre la pared de ladrillos de detrás. Que solamente ves el perfil, pero ves la silueta de los ladrillos en la sombra. Los ladrillos solo los ves en la sombra, sí. Porque el fondo lo tienes recortado a blanco. Y esta es la típica mierda que él lo ves y dices tú, ¡eh! ¡Qué tontería! ¡Esto pa' qué? ¿Qué? ¿Qué es el...? Pues, chico. A mí la secuencia que me gusta es la que viene más tarde cuando montas en una página en tres viñetas, avanzas todo lo que viene simplemente con la paleta tricolor. Y te vas de la azul al magenta al amarillo. Ya. Porque el trabajo de Muncha con la paleta limitada en este TVO es fantástico. Sí, no hay muchas cosas que querer en este TVO. Y la historia se está volviendo, o sea, ya se estaba volviendo loquísima, pero esto va a terminar loquísimamente. Ya veremos, ya veremos. Por ahora yo me lo estoy pasando en grande. Fantástico, me encanta, me encanta. Lo disfruto muchísimo. Y eso que casi siempre entro a este TVO con... En algún momento, en algún momento la van a joder, en algún momento vamos a tener el bajón. El número que es un poco meh, ese momento de es que el ritmo no se mantiene, es que no consigue... Gente, porque soy gente de poca fe. Eres gente de poca fe. Soy gente de poca fe, pero bueno, eso ya lo sabéis, soy gente de poca fe en general. Quiero decir, quizás es de formación... No es de formación profesional, soy así, vengo de serie así. Otra cosa es que me venga bien profesionalmente ser un poco así, pero... ¿Te pasa lo mismo con Saga? ¿Por qué a estas alturas? Me pasa un poco con Saga. Saga estoy convencido de que cualquier día dejo de leerlo y me olvido de ello. Digo, ya está. He dejado de leer Saga y no pasa nada. Mi vida sigue normal. Pero cada vez que sale un número y me leo el número, digo, Saga a la hostia. Saga a la hostia. Tengo que seguir leyendo esto cuando hay más números. Pero en cuanto pasan 10 días del último número que he leído Saga, Saga, llevamos 60 y tantos números y qué. Ya cuando acabe eso. Un montón de mierdas, de pesajes, pero ¿a dónde va esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que me está contando? O sea, mucho Saga, Saga, pero ¿qué? Aquí no hay ni chicha ni limona. Pero luego me leo un número de Saga. Y recuerdas, porque es así de buena. Exacto. Yo qué sé. El cerebro humano a veces no hace las cosas por una razón muy consistente. No. Es lo que hay. Friday 7. Esto sí que saben lo que hacen. Friday 7, bien. Good. ¿Qué más hemos tenido? Un número de Nightwing. Nightwing. Hemos tenido un número de Nightwing, sí. 104. Pues sí. A estas alturas ya termina el arco extravagante en el que estaban metidos. Y pues supongo que en el siguiente número volveremos a la normalidad. A ver, definir normalidad en esta colección también es un poco así. Pero no lo sé. No lo sé. Hasta ahora pues está teniendo este rollo raro, más místico, más en plan voy a juntar con mis colegas de los Titanes y todo esto, con Travis Moore en vez de Bruno Redondo al dibujo y tal y que está muy chulo, mantiene su corazoncito y su rollo, pero pues está siendo un arco de los Titanes. Sí. Me resulta muy gracioso que diga, continuará en Titanes 1. Los Titanes 1 ya hemos leído ya. Cosas de la periodicidad editorial. Sí. Vamos, resumiendo, que alguien hizo mal su trabajo. Está bien. A ver, pese a que sea un TV muy de Titanes, sigue teniendo a Nightwing en el centro. Y eso está chulo. O sea, que si no te lo desplazan porque bueno, hace falta hacer tiempo, hay que darle tiempo a Bruno Redondo y tal. No, no. A ver, aquí hay una historia que contar al margen de que tengas otro artista y punto. Sí, no. Y además pues te viene todo de la colección. De la colección. Sí, sí, claro, claro. La trama, los personajes, el tal. Es como, pues esto tendrás que solucionarlo de alguna manera. O sea, que te has traído unos amigos para ayudarte a que esto luzca un poco más. Pues vale. O sea, suele ser la diferencia entre este rollo de estoy haciendo mi colección y de repente hay un mini evento y pues hay un número de Nightwing jodos en los cuales hay que tratar esto. Un número de Batman en el cual no sé qué. Otro número de Robin en el cual... Y la típica chorrada que te pilla uno o dos números de cada colección. No, esto no. Esto es una cosa de Nightwing jodos y punto. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué le pasó a esta colección? ¿El Fear State o no sé qué? No me acuerdo. Y de repente en mitad de... Estaba pensando más en la de cuando empezó Tom King has escrito Batman. Sí, sí, aquello de los... Y justo después del primer arco creo que fue nos llenamos de monstruos. Sí, sí, exacto. Pero nada más... No recuerdo cómo lo llamaron aquello, pero sí. Nada más terminar el primer arco. Y fue una atrocidad bastante seria. Sí, al parecer después la gente le cogió mucho cariño a ese arco o a esa historia. No, a ver, igual la historia completa con todas las colecciones involucradas está guay. No lo sé. A mí me sentó como una patada en el hígado. Es decir, yo estaba volviendo a leer Batman después de un montón de tiempo sin leer Batman. Súper contento que estaba leyendo Batman. Y de repente me dicen, no, bueno, ahora publicidad. Otra cosa. Ya volvemos después. Dentro de unos meses. La vida es dura. Hay que pelear. No es fácil ni para Ranma. Y ahora os hacéis a la idea de la edad que tengo aproximadamente. Aproximadamente. Y eso que yo no veía Ranma, ¿eh? No, ¿eh? No. No, no. Ver dibujos a según qué horas, según qué días en mi casa era como imposible. Bueno, pero por osmosis todo se pega. Sí, sí. Sí, está claro. Y además si tiene tonadillas pegadizas, pues mucho más fácil. Yo soy gran fan de la tonadilla pegadiza. Venga, fuera tanta tontería. Silver Surfer Ghost Light, número 4. 4 de 5. ¿De 4 de 5? 4 de 5. Aquí lo pone. Bien. ¿No? No hay dudas, ¿no? No son 4 de 6 ni 4 de 3 en un alarde de locura cósmica. No sé, no sé. A ver, si fuésemos aquí malos diríamos que igual aquí... No, yo creo que sí. Creo que está bien. Tiene ese aire de, bueno, esto ya está por acabar. Sí, sí. A esto le queda ya un telediario. Bueno... De hecho, pone tu y concluido al final, con lo cual, pues... Fantástico. Así me gustan a mí mis tebeos, que pongan las cosas claritas. Claridad. Está siendo un poco tonterita. La verdad, ha cogido ya un poco ya a la altura del número 4. Es como, la idea está bien, pero tampoco estáis sabiendo muy bien qué hacer con ella. Se les está escapando un poquito el potencial que tenía al principio. No del todo. Porque de vez en cuando hay escenas en las cuales, pues, vuelve a salir el protagonista de esta historia. Que a veces parece que se les olvide que está ahí. Y tienes tus momentos. Pero hay tantas fuerzas metidas en medio y tantas dinámicas raras que meter en medio y darle a Estela plateada a sus momentos y tal y cual, que se les está yendo de las manos. Bueno, se les ha ido de las manos. No es que el TV esté especialmente mal. Está simplemente... No exactamente peor que cuando empezó, pero sí más lioso y menos... Sí, está como alguno de los personajes en demasiados sitios a la vez. Básicamente. Y entonces, pues... Queda solo un número. Con lo cual no nos vamos a bajarnos, como si el TV de repente se hubiera vuelto horrible. No, no. Pero es... Pero tienes esa sensación de decir... Estáis perdiendo la conexión con ese toque más humano y con ese ángulo más personal y extraño que teníais al principio. Es decepcionante. Pues un poco sí. Pues un poco sí. Es lo que a veces sucede. Silver Surfer Ghostlight, número 4 de 5. Y vamos a acabar hablando del número 3 de The Forge. The Forge. Con nuestras mujeres musculosas en el espacio metidas en armaduras gigantes pegándole a bichos. Hay que tener cuidado con la pronunciación. Porque podríamos acabar diciendo... Jamestine on the Forge. The Forge. No, no. Forged. The Forged. Correcto. En lo que ya era más fácil de definir para cualquiera que conozca el universo de Warhammer 40.000, pero con mujeres. Sí. Porque los marines espaciales a veces son así de... Aquí solo hay señores y tal. Aquí no. Aquí tienes un montón de señoras reventando bichos en un TVO que si bien tiene entre comillas el mismo pecadillo que el número anterior. Es decir, secuencias extendidas de violencia robótica contra bichos. Eso no es un problema, pero claro, pierdes de vista todo el actin facial y todo el lenguaje corporal porque pues lo que tienes son peleas extendidas de roboces contra bichos. Sí. Es menos lesivo que en el número anterior, pero bueno. A ver, también es verdad que el número tiene un hilo conductor mucho más claro y más explicativo. Quizás un poco hasta demasiado para según qué lector. Tal vez. Pero creo que le ayuda al TVO. También es verdad que cuanto más tiempo pasas con los personajes, más claro tienes cuál es el papel que tiene cada uno dentro, digamos, del comando este. Que forman de manera que quizás ya no necesitas tanto verle la cara o que digan su nombre o lo que sea porque, bueno, los tienes ya más o menos ubicados. A ver, es la diferencia entre el número 2, que estaba bien, y este número 3, que está bastante mejor, es relativamente sencilla. Al margen de pues la mayor conocimiento y cercanía del lector con la colección, está el asunto de que el número anterior iba de qué cojones ha pasado, qué cojones está pasando, qué cojones vamos a hacer. Es decir, eran un montón de incógnitas, tanto para los protagonistas como para el lector, lo cual podía hacer que estuvieras muy perdido. Y en este no es que eso esté ausente, sino que es todo lo contrario. El TVO y uno de los personajes te está diciendo todo el rato qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, y aún mejor, qué es lo que va a pasar. Con lo cual afianza mucho más el terreno. Sigue manteniendo a las protagonistas en un estado extraño y confuso. O sea, se sigue valiendo de esa herramienta para crear inestabilidad y para que los momentos violentos y acción tengan algo más de gracia. Pero como lector tienes una estructura más firme a la que agarrarte. Sí, yo desde luego lo he leído mucho más a gusto que el número 2, lo he disfrutado además mucho. Y es una colección que me gusta, o sea, es el sota caballo y rey del pues vamos a un sitio, algo se ha jodido, tenemos que salir de aquí de alguna manera. En medio de una sorpresa que no nos esperamos, que cambia totalmente la manera de entender lo que estábamos haciendo y lo que vamos a hacer. Y el cliffhanger pues fue maravilloso. Es lo que he de decir. Luego además tiene un cliffhanger descacharrante. Con lo cual pues mira. No, no, esta colección, bien. Es un final de arco, me dijiste que era un final de volumen. Ah sí, dije yo tanto. Me dijiste eso, sí. Que iba a salir un TPB en algún momento, en septiembre, y que volverían con un número 4 también a finales de septiembre. Aquí te digo, el paperback sale el 6 de septiembre, seguido del lanzamiento del siguiente arco con el número 4 el 27 de septiembre. O sea que vacaciones de verano. Sí, vacaciones. Ah, esos números largos. Son números de 50 páginas al fin y al cabo, con lo cual pues evidentemente es normal que te dosifiques un poco porque esto es una locura. Tienes un TPB de 155 páginas, perfecto, maravilloso. Pues extra, si lo que quieras. Si quieres y fantástico. Este es el tipo de miniserie también, pues eso, sin ninguna, no sé, sin ninguna ínfula, ninguna cosa de, es que quiero contar un no sé qué, pero que joder, funciona muy bien. Lo tiene muy claro y no te aburre con un montón de wall building súper loco, que es a veces el pecadillo que suelen tener algunas series de fantasía y de ciencia ficción. Decir, no, bueno, yo estoy muy entusiasmado con el mundo que he creado, así que te lo voy a explicar detenidamente. Es como, pues igual no me hace falta. Ya, pero funciona, funciona. Y luego el TVO gestiona las escenas de acción mucho mejor que muchos otros TVOs que leemos habitualmente. Es como, quiero decir, hay un sentido más claro de la dirección, del desarrollo, de la ubicación de los personajes, de la función de cada uno. Es decir, está muy bien hecho. Y que de vez en cuando simplemente te apetece ver un poco de violencia mecha bicho y ya está. Y es fantástico. A quien no le gusta estar sin troopers. Y ya está. Y luego de vez en cuando explota algo por ahí. Fantástico. Fantástico. Bueno, pues con The Forge número 3 llegamos al final de la lista de irresistibles, lo cual quiere decir que llegamos al final del programa. Y pues no sé si nos atrevemos a decir que, ¿qué? ¿La semana que viene más? No tengo ni idea. ¿O qué? Bueno, a TVO saldrán, supongo. Es que entramos también un poco ya junio, julio, las novedades y estas cosas. Pero tocarán eventos. Habrá Fall of, Fall of Mutant, algo. Joder, ¿a quién le importa eso? No sé. Pues a quien lea Mutantes, obviamente. Pero a mí... Ya veremos. Ahora mismo no es que esté dando palmas con las orejas, ¿eh? De que vienen cosas de Mutantes. Cosas de Mutantes. Con las ganas que tenías. Pero si ya tuvimos con lo de Sinés Siniestro. Pero eso era otra cosa. Ya acabó. Más cosas de Mutantes era. Sí, pero no era el evento del verano. No, no. Esperemos que el evento del verano venga anunciado con fulanito de tal, va a dibujar esto y va a ser acción súper estratosférica. Estará todo más que anunciado ya, solo que como no le prestamos atención... Y después lo mismo de siempre. La misma... Pero bueno, sin más. Pues nada, lo dicho. Ponemos punto y final al programa y os esperamos en el próximo programa. Hasta el próximo programa. Chau.